Es así y vamos a seguir teniendo el mismo ritmo. Ya tenemos los trabajos dentro del marco operativo fin de año. También estamos aprovechando, por decirlo así, la bajante del río para poder retirar la mayor cantidad de basura posible que queda y presentar un entorno más amigable de lo que es la Bahía de Asunción. ¿Otras zonas del río Paraguay también se están haciendo limpieza? Sí, estamos entrando en distintos sectores, algunos con máquinas, otros con desmanalizadoras, otros con levantamiento a mano, otros con personal de cuadrilla, otros con personal de distintos departamentos que están haciendo un levantamiento más específico según la zona que se está interviniendo y programando un trabajo mucho más delicado y mucho más profundo en lo que sería la costanera norte, en donde ahí sí hay un volumen más importante con poca posibilidad de acceso del personal para el retiro de los residuos. Entonces estamos viendo la forma de poder llegar a esos lugares y poder retirar en el menor tiempo posible. ¿Hoy se iniciaron con estos trabajos o ayer ya estuvieron? Sí, ya en realidad los trabajos iniciaron el fin de semana, pero estábamos más concentrados en el operativo Copa Sudamericana. Desde hoy ya de manera más intensa, con mayor presencia del personal y con mayor equipamiento también que nos va a permitir retirar esa meta de 30.000 kilos de basura que tenemos pensado retirar aquí en la jornada de limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!